Desde que llegó López Obrador al poder, iniciaron imperceptibles golpes de Estado. Hay una operación hormiga. La 4T carcome los cimientos de la democracia para derrumbar la constitucionalidad y dejar el país a merced del autócrata. Palacio Nacional es el horno donde se cocina el platillo fuerte para el 24. Hacen ensayos generales, calculan el tamaño de la resistencia de la respuesta social a un asalto al poder. Hay eventos sospechosos y preocupantes. En la Semana Negra hubo golpes parlamentarios. Los diputados y senadores de Morena aprobaron 19 iniciativas mediante un fraude a la Constitución. Luego, las campañas negras y abiertas en contra de los juzgadores. Con el logotipo oficial, el gobierno publicó cuatro pósters para exhibir a los ministros defensores de la Constitución como corruptos. El presidente acusó al Poder Judicial de estar vinculado al crimen organizado, cuando el socio de cárteles es precisamente él, López. La maldad del régimen busca destruir moralmente a los ministros y justificar la disolución de la Corte. El presidente de la República ya tomó la decisión de romper, pública y abiertamente, con el Estado de Derecho. Esto nos coloca como país en un escenario inédito. Todo es posible. Incluso impedir que haya elecciones en el 24. Los partidos de oposición tendrían que estar conscientes de los riesgos. Estar a la cabeza de una ofensiva política y mediática para prevenir y prepararse contra una intentona golpista. Para la ciudadanía también hay una llamada de alerta. Podemos pasar pronto de las marchas a acciones de resistencia, a impedir que el tirano salga de Palacio Nacional para convertirlo en prisionero de la democracia. La pregunta es qué sigue. En la presidencia no hay un presidente. Hay un pillo decidido a romper las barreras constitucionales y a utilizar el factor sorpresa para asaltar el poder nuevamente. Alerta México, que la lucha por defender la democracia apenas empieza.